Música 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 Páseme el agua loca, me quiero enborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Música Música Ya mira que lo componga el somador Ya mira que lo componga el somador Ya agarró aire Música 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 Jajaja Jajaja Le toca la panza y le lleva explotando Lidia Pero que gallo grande tiene manelas Sospechoso, lo veo sospechoso Si, algo quiere Sospechoso, mamá Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Cuando el gallo claudio mojado El gallo mojado Está con todo usted Jajaja 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 con el guajolote mojado Este es el huevo al otro, mojado. Este es el huevo al otro, mojado. Gracias por ver el video. Este es el huevo al otro, mojado. Este huevo al otro, mojado. Eso estaba bien. Ya tuve el tiempo para que compres la lonchera. Para que lo de la lonchera, la niña no se se... Para algo te va a servir para lo de la lonchera y la niña. Para algo te va a servir para lo de la lonchera y la niña. Te lo voy a hacer. Te lo voy a hacer. Te esperamos que te lo vienes a lo que aprendes. Jajaja. Al año. Para que compres la lonchera. Para que compres la lonchera. Ahí para que compres la lonchera. 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 Ya con eso ya te... Te la voy a enseñar. Ya con eso ya te... Te la compres la voy a enseñar. La cosa es que la compres no importa. La cosa es que la compres. Siempre estoy llenando. Y compresla cuando pueda. La cosa es que la compres. La cosa es que la compres. ¿Q recognias? Digas clamadas pues. Jaja, dije yo la voy a pedir. Dame la mesa para el refiero de niños. Dame su arrepiento. ¡Vaya! ¡Pues todos aquí ven para el almuerzo! Aquí viene el toxico y aquí viene el palero de Orlando. Dice que vio que viene de abajo. Y por supuesto en este botón andaba yo y oye, no gana te voy a bailar no es para lo hermoso quiere voltear ya ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esa es de moda que le sacan la carteira a uno Pues ya cayó la... Ah, la charroteca. Llega tarde con la chacate. ¿Cómo es que le dió la... ¿Cómo es que le dió la vez pasada? Pequillita. ¿Cómo es que le dió? La que ella le dijo, esta pequeñita es malvada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!